Lo que me puede contar Edgardo de lo que, bueno, lo que vivieron en estas horas del día domingo en la localidad, ¿cómo lo aceptó usted? Sí, bueno, estábamos tranquilos en casa y se venía totalmente de acá al lado del norte, parecía que pasaba del agua hacia la sierra y pasaron cinco minutos. Y estábamos con mi esposa y mis dos nietos acá en mi casa y de repente sentimos un golpe del viento, se infló el techo, así que buscábamos un rincón de la casa, porque con el techo se infló y lo arranca. Y ahí sacó limpio todo el techo completo, cocina, baño y dormitorio. Y llovía con piedra, así que nos quedamos en un rincón de la casa y veíamos los techos de los vecinos cómo pasaban por encima del techo nuestro, que ya estaba, el viento lo había llevado. Así que fue un momento terrible de un susto y bueno, mi esposa se empezó a desesperar y bueno, hasta se pasó por tres minutos, no fue más de ese tiempo que se pasó, fue un golpe seco y bueno, acá mi hermana le arrancó el negocio, lo cortó a la mitad, le llevó en la cocina, todo lo que ella tiene ahí, por ejemplo, la estufa que tenía de material, pasó por abrir el techo en mi casa cuando ya no tenía el techo, tan escombro ahí. Así que bueno, doy gracias a Dios de que no se golpeó nadie, estamos todos bien, bueno, lo que pasó ayer fue lamentable, fueron diez minutos de mucha agua, granizo y después el viento. Bueno, después que pasó todo, empezamos a recorrer las calles y bueno, ya empezamos todos en alerta, código rojo en el hospital, sentimos las ambulancias, los bomberos y bueno, y después salir y ver todo esto, nosotros en entrada acá de la casa, el tema del árbol, no podíamos entrar, porque bueno, es una actividad comercial, pero bueno, ver destruida la plaza, escuchar todo, o sea, y ver los videos de todo lo que estaba pasando, realmente fue muy triste. Pensar de todo, yo nunca había visto esto de los años que estoy, el 94, el año 94, es la primera vez que pasa esto, pero pensar de todo, bueno. Y son de allá, y allá vino revolveando, fíjense del otro lado, cómo está prendida la chapa en la planta, como si la ahorcaba la planta, ¿me entiendes? Y revolveó por varias partes, la chapa la han sacado, porque le ayudaron todos los vecinos acá a acomodarnos, ¿ves? Eso estaba en varias casas acá donde están, todas las que están acá, había chapa revolveando, que es la primera vez que se ve, de los años que estoy, dice que era un viento, se calmó, y al rato vino como un remolino, dice, era una cosa de remolinear y tirar cosas, arrancar, ¿me entienden los galpones allá? De, ¿cómo se llama? Es que ahora están acomodando todos, porque hay un liazo ya dentro del arco. Sí. Sí.